¿Carlos Zambrano continuará en Alianza Lima? Los tres motivos por los que siguen evaluándolo. Alianza Lima empezó hace semanas con su pretemporada, pero Carlos Zambrano hasta el momento no se ha unido pese a tener contrato. ¿Qué está pasando? Vamos con esta gran noticia, solo te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima viene entrenando arduamente para llegar en óptimas condiciones a la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada 2024. De hecho, el club fue de los primeros en iniciar labores y en anunciar a diferentes contrataciones. Sin embargo, una ausencia que llama mucho la atención es la de Carlos Zambrano, el recordado defensor que pasó por Schalke 04 y Boca Juniors. ¿Qué pasa? Un caso que todavía no se resolvió fue el de Carlos Zambrano, quien tiene contrato con el club blanquiazul durante todo el próximo año, pero no ha participado de las primeras semanas de pretemporada en el complejo de Ester Grande de Bentin. Esto se debió a que en la planificación no estaba incluido el Kaiser y se estaba buscando la forma de rescindir el vínculo o prestar al defensor a otro club. Sin embargo, parece que ninguna de estas soluciones se podrá concretar. Entonces, en las últimas horas se ha informado que en la victoria vienen evaluando la continuidad del zaguero central de 34 años y en caso tenga luz verde, se sumaría a la pretemporada a partir del 2 de enero. ¿Por qué ahora en Alianza Lima estarían dispuestos a indultar a Zambrano? Aquí tres razones que explicarían este cambio de opinión. Cláusula para resolver contrato muy costosa. Si bien la primera intención era no contar con Zambrano, la gestión para finiquitar el vínculo no será sencilla. El contrato tiene una cláusula de rescisión muy costosa y esto complicaría su resolución. Si bien se tiene un buen respaldo en las arcas del club, se quiere invertir el dinero en fichajes. Predisposición del futbolista. Se ha visto con buenos ojos que Carlos Zambrano está entrenando por su cuenta, además ha recuperado su mejor peso. Asimismo, el jugador quiere seguir y cobrarse la revancha de no poder salir campeón con Alianza Lima, el equipo del que es confeso hincha. ¿De verdad crees que Carlos Zambrano debería renovar contrato sí o no? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.